¿Quieres ganar juguetes originales, saludos en el canal, llamadas conmigo y mucho más? Pues encuéntralo en la comunidad oficial de Fandomenamino. Aquí yo mismo publico todas las noticias de Miracruz, Ladybug y más, además de concursos y sorteos diariamente. De hecho, si te descargas la app y te unes a Club de Fans, estará participando en el sorteo de un Funko de Ladybug y Chat Noir, una muñeca de Ladybug, una figura de acción y saludos especiales al inicio de mi siguiente video. Solo debes descargarte la app desde el link que dejaré en la descripción. La comunidad se llama FandomYT, no lo olvides. Fangirl y yo te estaremos esperando. Bienvenidos a mi canal, yo soy Fandom y el día de hoy estamos en otro Fandom Informativo, ya lo saben, todas las noticias de la semana en el mismo canal. Comenzamos con la primera noticia de la semana y es que nos han revelado el estreno del capítulo Kwame Buster, inclusive nos han dado una fecha. Y se estrena el 12 de Octubre en Francia a las 8 y 15 am. Realmente no me esperaba que se estrenara un capítulo tan pronto, pero por fin, por fin vamos a tener este capítulo que se va a estrenar según el calendario el día sábado 2, o sea, la próxima semana, ¿no? Así es, vamos a tener que madrugar, espero que no tengamos clases. Espero que no tengamos clases. Y vamos a ver todo el capítulo y obviamente vamos a hacer nuestra transmisión en vivo. Obviamente, este capítulo se va a estrenar Suiza y pues obviamente el idioma de este capítulo va a ser francés. Realmente, realmente se ve muy interesante. ¿Te acuerdas más o menos de qué iba a tratar? Sí, se trata sobre la profesora Mendeleev y es que al parecer va a ser así tipo los padrinos mágicos que va a tratar de conseguir a todos los Kwamis y va a querer probar su existencia. Exacto, va a intentar probar su existencia. Y pues bueno, de hecho aquí nos anexan, Luis Oliveira nos anexa las fechas del estreno de este capítulo, las cuales son los siguientes. Costa Rica, Honduras, Nicaragua, El Salvador, Guatemala a las 12 y 15 M. México, Perú, Colombia, Ecuador y Panamá a las 1 y 15 M. Venezuela, Bolivia, Paraguay 2 y 15 M. Argentina, Uruguay, Brasil y Chile a las 3 y 15 M. Y España 8 y 15 M. Está muy bueno, se va a poner muy bueno este capítulo, así que espérenlo con muchas ansias. Creo que va a estar muy interesante. Va a estar muy genial porque yo estoy segura que aquí va a aparecer Multimouse. Sí, yo también, definitivamente. Pasemos a la siguiente noticia de la semana y es que el día de ayer se estuvo compartiendo mucho esta imagen donde supuestamente veríamos a Multimouse y también veríamos a Milen en una imagen supuestamente como que personajes ocultos y pues supuestamente esto lo comportería Miraculous Brasil. Esto pues se estuvo rolando mucho en internet, mucha gente consideraba como verdad esto, ¿no? Inclusive yo tuve mis dudas, ¿no? Sí, muchos decían de que iba a pasar algo parecido en Juanmi Buster que en desesperada, que tal vez Marinette iba a usar el Miraculous del ratón, pero luego se le iba a dar a alguien más. Exacto, exacto, exacto. Nosotros pensábamos que era Milen por esta imagen. Sí, pensábamos que tenía algo que ver, ¿no? En el capítulo. Sí, porque ya sabíamos que en el intro habían pistas y justamente Milen tenía las orejitas del ratón. Exacto, y pues el día de ayer Ferisai aclaró esto y de hecho lo comparte Miraculous Lady Baja España en la siguiente nota. Ayer Miraculous Brasil subía la siguiente imagen y daba a entender no solo que pronto veríamos a Multimouse, sino que además veríamos a Milen como portadora de Miraculous del ratón. Por suerte Ferisai vio al post y decidió aclararlo. La imagen es un fanedit creado a partir del arte conceptual que Zack mostró en una convención de Brasil. No es un cartel publicitario de ningún canal de televisión, es una imagen creada por fans. También aclaró que aunque es cierto lo de Milen, tal y como podemos ver en el opening de la serie, no vamos a verla pronto como una heroína. Todavía habrá que esperar. Aclarado esto, vamos a proceder a eliminar el anterior post para evitar confusiones. Siempre que publicamos algo en la página, intentamos que sean de fuentes oficiales como Disney Channel, Family Channel, Tomás Astro, etc. O de personas 100% fiables como Jesús Barreda o Ferisai. Esta vez la información era de Miraculous Brasil y aunque parecía fiable, no lo era. Es una cuenta con información incorrecta. Así que desde aquí quiero agradecer a Ferisai por tomarse una molestia de escribirnos para aclararlo. Una vez más, Ferisai va al fandom de los Fakes News. Pues definitivamente esto confundió al fandom. Yo realmente en algún momento me lo creí. También me lo creí yo. Pero no queríamos soltar la noticia a menos de que haya una confirmación. Y ya, al fin hay. Al fin hay una confirmación y esto quedaría como un bonito. Pero falso. Pasemos a la siguiente noticia de la semana y es que tenemos noticias muy geniales. ¿Se acuerdan de Ladybug P.V.? Esa versión anime que salió hace mucho tiempo como primer boceto de Miraculous Ladybug. Pues regresó en forma de fichas. Y es que nos están mostrando escenas que recrearon para el videoclip de Lou y Kanin. Este videoclip incluiría imágenes remasterizadas en 3D de Miraculous Ladybug P.V. Esta versión anime tipo trailer que sacaron por Miraculous Ladybug en su primera versión que iba a ser anime. Y pues están geniales, ¿no? Está muy genial, aparte porque en esta escena que vemos en Instagram están todas esas escenas del videoclip. Y incluye unas escenas que no mostraron en el clip. Fueron como por así decirlo, escenas eliminadas. O sea, están como escenas inéditas, ¿no? Escenas inéditas que también están relacionadas con el Miraculous P.V. Y están muy geniales. Están realmente increíbles, la animación es increíble. Me encanta como volvieron a utilizar los personajes y son idénticas, ¿no? Así es. Exacto, el link está en la descripción para que lo vean completo. Y aquí les dejamos unas imágenes. Pasamos a la siguiente noticia de la semana y es que Azraoui nos muestra a Chat Noir haciendo grabaciones en el estudio de doblaje en Estados Unidos de Miraculous Ladybug en inglés. Está muy interesante. No podemos ver exactamente qué es lo que está doblando, pero se ve que está interesantísimo, ¿no? Muy interesante. Ya casi el final de temporada. Exacto, ya casi el final de temporada. ¿Tú qué dices? ¿Tú crees que estoy grabando ya el capítulo final? Yo creo que sí. ¿Sí? Por lo menos una parte. Ah, yo también, pero eso. Pasamos a la siguiente noticia de la semana y es que salieron los Blu-rays oficiales de, pues, la segunda temporada. Gwen's Battle y Heroes Day. Ya saben, estos capítulos finales de la segunda temporada ya salieron. Y, pues, están disponibles en esta página. Les estoy dejando los links en la descripción porque están realmente geniales. El diseño y la calidad son muy bonitos y, pues, les recomiendo realmente que lo adquieran. Y la portada también está muy genial. Sí, está súper. Yo lo compraría por la portada. Pasamos a la siguiente noticia de la semana y es que Valerie nos comparte su primer dibujo de Ladybug. Y quedó increíble. Es el especial de Navidad, ¿te acuerdas? Sí, está muy bonito. Me encanta. Está muy bonito. Muchas gracias a Valerie por enviarnos su dibujo. Y, pues, ya saben, compártennos su dibujo en Twitter o en Facebook. Etiquétennos para poder mostrarlos en el canal. Pasamos a la siguiente noticia de la semana y es que Jesús Barrera nos comparte la siguiente nota. Una nota muy interesante que le hará a nuestra querida fangirl. Creo que va siendo hora de abrir un hilo. Cuando apareció Trits, todos pensabais que con ese aspecto la voz tendría que ser femenina. Los kwamis no tienen género, como dijo Tomás. Pero evidentemente tiene que tener voz masculina o femenina, ¿ok? Dos. Los norteamericanos que saben mucho de merchandising, pero en cuanto al doblaje de la serie, van, digamos, a su manera. Le pusieron voz femenina a pesar de que no estaba muy claro. Número tres. Dada esta circunstancia, yo consulté con Ferry y además, y esto no debería decirlo, pero no me queda más remedio, hablé por privado con Tomás. Sí, sorpresa, hablamos de vez en cuando. Y él me confirmó que Trits debía doblarle a un hombre. Número cuatro. Ahora, algunos volveráis a burlaros del doblaje español de Dusu, porque los norteamericanos han vuelto a ser creativos. Usando el mismo argumento. Como los yanquis lo han doblado con una mujer, tiene que ser mujer, porque el kwami se ve femenino. Y sí, lo ha doblado el mismo actor que dobla Nino. Os recuerdo que hasta yo doblé a uno de los kwamis en algún capítulo. Tan mal os parece, os voy a contar algo que espero que os aclare un poco el proceso de doblaje de la serie. Cuando hace unos años dimos las charlas sobre Ladybug, Tomás y yo en MagaFest, una de las cosas que me preguntó fue que cuántos actores y actrices doblábamos cada capítulo en España. Cuando le dije el número aproximado, porque depende de cómo es el capítulo de complicado, se sorprendió. Gratamente por la capacidad de mis compañeros de ser capaces de hacer varios papeles y que casi nunca se notara. Y sorpresa otra vez. Les pareció estupendo que tuviéramos esa capacidad. Hoy en día no hay más remedio que trabajar el doblaje así. A veces hay que usar un mismo actor o actriz para varios personajes. Es algo habitual y es algo aceptado perfectamente por Tomás y su equipo. Y respecto a las personas a las que no les haya gustado el doblaje de Duzu, pero por favor con educación, ¿vale? Solo quería decirlos eso. Y gracias a todos y a todas por seguir estando ahí queriendo y apoyando la serie. Besotes y abrazos para todos. Esto es respecto a la polémica porque en España se grabó la voz de Duzu como un hombre y pues en Estados Unidos como una mujer. Y esto es debido al aspecto de Duzu. O sea, al parecer en Estados Unidos pues recibieron la orden de poner una voz femenina para Duzu en España la voz de un hombre. Sin embargo, según la visión de Tomás Astrup, Duzu sería un personaje masculino. Así que tendría que tener una voz masculina porque esa ha sido la visión de Tomás Astrup. En todo caso, debido a esta confusión, muchas personas estuvieron criticando mucho el doblaje en español. Aquí se pronuncia Jesús Barrea para defender el doblaje porque efectivamente, originalmente, el que más respeta el concepto original del personaje es el doblaje español. Exacto, no es la primera vez porque también en el capítulo Zambio recuerdo que en el doblaje inglés le pusieron voz femenina al cuami del wey y en España le pusieron voz masculina. Y pasamos a la siguiente noticia de la semana y es que Christina Vox, la voz de Ladybug en Estados Unidos, nos comparte la siguiente imagen en Instagram. ¿Una imagen en blanco? ¿Una imagen vacía? ¿Qué significa esto? Esperen, esperen, ¿una imagen vacía? Y el mensaje, así que acabo de grabar mi episodio favorito de Miraculous Ladybug. ¿Eso significaría que grabó el capítulo chat blank? Al menos eso es lo que están diciendo en los comentarios en la publicación en Instagram. Y pues se ve que al parecer sería esto porque es la única pista que cuadraría con lo que después nos quiere compartir Christina. ¿Ustedes qué creen? ¿Creen que ya haya grabado el capítulo chat blank? Dejenlo en los comentarios. Pasamos a la noticia final de la semana y es que nos comparten este calendario de octubre. Para que lo tengan en su computadora como wallpaper o en su celular. Como también screensaver para que lo tengan ahí guardadito para que puedan tener todas las fechas y disfruten de esta imagen que está muy genial, ¿ah? ¿Tú crees que lo hayan creado o lo han sacado de algún lado? Porque no he visto una imagen así. Podría ser un edit. Un edit, ¿no? Una imagen propia, pero está muy bien hecha. Definitivamente está muy bien hecha para ese original y pues me encanta. La comparte a Ladybug.edit y pues dejamos el link en la descripción del video. Muchas gracias chicos por acompañarnos hasta el final de este fandom informativo. Ya lo saben, dejen en los comentarios cuál fue la noticia que más les gustó. O si tienen alguna noticia que les gustaría compartirlos, etiquetennos en Twitter, en Facebook y en cualquier red social. Muchas gracias chicos por haberse quedado hasta el final. Muchas gracias a Funger por acompañarme. Muchas gracias Funger. Y nos vemos en el siguiente video. Bye Miraculars. Y nos vemos en el siguiente video.